Saludo cordial amigos, aquí están nuestros titulares para hoy en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional en Mundo. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. La OTAN practica el bloqueo del Mar Báltico. La cosa no huele bien entre Pyongyang y Corea del Sur. De por medio está la potencia del norte. El gobierno de Kim Jong-un advierte de considerarlo una declaración de guerra. Cualquier interferencia o injerencia extranjera en los satélites de su país y... ...NASA corresponder tomando acciones contra los satélites norteamericanos. En Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong-un ha pedido que su ejército esté preparado para responder a cualquier provocación del enemigo. Luego de terminada la tregua entre las FDI y el grupo terrorista AMAS, se conocen nuevas acciones del ejército de Israel contra el territorio sirio. La campaña contra AMAS podría durar un año, dicen desde las esferas de Benjamín Netanyahu. La trigésima brigada de las fuerzas de movilización popular iraquíes, vinculadas a Irán, escuchen lo que hicieron. Habrían bloqueado un convoy militar estadounidense. Cinco senadores republicanos encabezados por Marco Rubio han pedido este viernes a la administración del presidente Joe Biden que prohíba los viajes entre Estados Unidos y China. ¿Qué está pasando en Rusia? ¿Qué dice The Economix? Están apuntando a que Putin estaría ganando. Ya le tengo los detalles. Las fuerzas rusas están intensificando sus ataques contra la ciudad de Abdybka. Ucrania reivindica los sabotajes de la línea ferroviaria en la región rusa de Siberia. Zelensky pide cambios en el sistema de movilización. Y ojo porque el Banco Central ruso ha dicho este lunes, el organismo financiero de la federación ha dicho que va a reiniciar las intervenciones en el mercado cambiario. ¿Qué tal amigos? Saludo cordial y bienvenidos a toda la información más importante de las últimas horas en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. Según Abía.pro, la OTAN practica el bloqueo del mar Báltico con medidas militares y políticas. Los países occidentales han intensificado las medidas políticas y militares contra Rusia, involucrando en el proceso a los países bálticos. Letonia hizo una propuesta para cerrar el mar Báltico a los rusos. Dinamarca anunció su intención de cerrar el estrecho a los barcos rusos y Estonia, Finlandia y Noruega iniciaron el bloqueo de los puntos fronterizos con Rusia. El jefe del Ministerio de la Defensa alemán Boris Pistorius expresó su preocupación por la amenaza que supuestamente emana Kaliningrado, el resto de la Federación Rusa, Bielorrusia, hacia Lituania, iniciando el envío de una brigada de tanques para bloquear la zona correspondiente. En el marco del ejercicio militar Freestyle Wings 2023, se están probando escenarios de combate en la región. Los analistas indican que un arsenal limitado de armas de minas, misiles antiguos y drones de vigilancia pueden ser suficientes para que la Armada Rusa bloquee el mar Báltico. Al mismo tiempo, los países de la OTAN están aumentando su presencia militar en las aguas del mar Báltico, lo que supone una amenaza para la seguridad de las comunicaciones entre la región de Kaliningrado y el continente ruso. No le ha gustado para nada a Pyongyang el lanzamiento del satélite militar de Seúl en Estados Unidos. El Ministerio de la Defensa norcoreano ha declarado este sábado que cualquier interferencia con las operaciones de satélites del país será considerado una declaración de guerra, ya que las leyes de Corea del Norte estipulan que deben de movilizar su disuasión bíblica en caso de que algún ataque contra sus activos estratégicos se vuelva inminente, informa la Reuters con referencia a la agencia central de noticias de Corea. Además, Pyongyang ha aseverado que responderá a cualquier interferencia de Washington con sus aparatos espaciales, eliminando la viabilidad de los satélites espías estadounidenses. Si Estados Unidos intenta interferir con los derechos de un Estado soberano utilizando su tecnología de punta como arma, ejerceremos nuestro derecho bajo las leyes nacionales e internacionales para reducir y eliminar la viabilidad de los satélites de reconocimiento. estadounidenses reza el comunicado del ministerio norcoreano. A principios de esta semana, el embajador de Corea del Norte ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Kim Song, afirmó que Pyongyang puso en órbita a su satélite espía para monitorear actividades militares de Estados Unidos y de sus socios y poder así prepararse plenamente para ellas, aseverando que se trata de un ejercicio legítimo y justo de los derechos de la autodefensa. Por su parte, Kim Jong-un, hermana y mano derecha del líder norcoreano Kim Jong-un, criticó este jueves las condenas del reciente lanzamiento de un satélite espía de Corea del Norte y rechazó de Estados Unidos la propuesta de volver a la mesa de negociaciones. Además, aseguró que Pyongyang lanzará más satélites y otros equipos al espacio. Hace pocas horas se conoce la siguiente información, que Israel lanzó un ataque con misiles contra las afueras de la ciudad de Damasco, reporta este sábado la agencia SANA con referencia a una fuente militar. Sobre el contexto de esta información, tenemos que de acuerdo con la fuente, el bombardeo que se lanzó desde el territorio de los Altos del Golán, activó el sistema de defensa antiaéreo sirio que derribó la mayor parte de los proyectiles. Mientras tanto, en redes sociales se han difundido imágenes supuestas de la ofensiva, cuya verosidad no ha sido confirmada. La ofensiva provocó daños materiales, señaló la fuente, sin proporcionar más detalles al respecto. La semana pasada, Israel lanzó varios ataques contra el aeropuerto internacional de Damasco y otros objetivos cerca de la capital siria. Según la emisora Champs-FM, la pista del despegue del aeropuerto resultó afectada por los ataques. El ejército de Israel ha informado recientemente que después de expirar la tregua y reanudar las hostilidades, han expresado que han atacado a unos 200 objetivos del grupo terrorista Hamas en la franja de Gaza. Hasta el momento que estamos grabando el video, se sabe que las acciones de las FDI han eliminado a más de un centenar de personas allí en la franja. Según el Ministerio de Sanidad Gazatie, controlado, como ustedes lo saben, por el grupo Hamas, dicen que tras la violación de la pausa operativa por parte de Hamas en las últimas horas, fuerzas aéreas, terrestres y navales han atacado objetivos del grupo palestino en el norte y en el sur de la franja de Gaza, incluidos Jan Yunis y Rafa. Esto es lo que indica un comunicado militar que confirma la ampliación de los combates al sur del enclave en esta nueva fase de las acciones del ejército contra Hamas. Ahora, amigos, según están informando medios internacionales, precisamente Israel tiene un nuevo plan. Se sabe que han informado a varios estados árabes de crear una zona, es decir, un colchón, en el lado palestino de la frontera de Gaza, con el objetivo de evitar futuros ataques o acciones. Es una de las propuestas para el enclave. Esto después de que termine la guerra. Por lo pronto, es lo que está diciendo Egipto y otras fuentes regionales. La agencia Reuters, según tres fuentes regionales, Israel relaciona estos planes con sus vecinos Egipto y Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, que normalizaron sus vínculos con Israel en el 2020. Las fuentes están señalando que Arabia Saudita, que no tiene vínculos con Israel y que detuvo el proceso de normalización a mediado por Estados Unidos, después de que estallara la guerra de Gaza el 7 de octubre, se ha establecido, también ha sido informado que Israel estaría planeando una campaña contra Hamas que se extenderá durante un año más. Dicen que la fase más intensiva de esta acción ofensiva terrestre va a continuar hasta principios del 2024. Según se entiende, la estrategia de múltiples fases prevé que las fuerzas FDI, que están guardecidas en el norte de Gaza, realicen una base inminente hacia la ciudad del sur, en el enclave palestino. El ejército dice que esta será una guerra muy larga, que actualmente no estamos ni cerca de la mitad del camino para lograr los objetivos. Israel en este caso tiene una estrategia general para Gaza que es flexible, pero con tiempos dictados por múltiples relojes, incluidos el progreso operativo sobre el terreno, la presión internacional y las oportunidades para liberar a los rehenes israelíes. El brazo armado de Hamas, la brigada de Al-Khazam, han informado también que han disparado o lanzado una aluvión de misiles contra la principal ciudad israelí, Tel Aviv, en las últimas horas. Las brigadas de Al-Khazam dicen que han guardeado Tel Aviv con una andanada de misiles en respuesta a las acciones de las FDI contra civiles allí en la franja. Esto es lo que sale después de un comunicado que ha sido publicado en las redes sociales. Las sirenas han sonado en todo Israel en las últimas horas cuando han lanzado cohetes desde Gaza, una vez más, después de que el acuerdo de la tregua de una semana colapsara en las primeras horas de la mañana de este viernes. Israel respondió con más de 200 ataques dentro de Gaza, según lo han dicho las fuerzas de defensa de Israel, que no han comentado ningún daño dentro de Tel Aviv, pero algunos medios de comunicación hebreos informan que hay personas lesionadas. También ha hablado el portavoz del gobierno israelí, Eon Levi, ha asegurado este viernes después del fin de la tregua y la renovación de los combates en Gaza que el grupo va a recibir la madre de todas las países. Dice que desafortunadamente Hamas ha decidido poner fin a la pausa al no liberar a todas las mujeres secuestradas y dice que al retener sus mujeres, Hamas va a recibir la madre de todas las países. En Estados Unidos, la Casa Blanca señala que Hamas ha sido responsable de la renovación de los combates en Gaza. Hace pocas horas afirman desde Estados Unidos que siguen trabajando con Israel, Egipto y Qatar para intentar reiniciar la tregua. La administración del norte dice que el grupo no ha logrado hasta ahora presentar una lista de rehenes que permita una mayor extensión de la pausa. Esto es lo que está afirmando en un comunicado el portavoz del Consejo Nacional de la Seguridad en la Casa Blanca, John Kirby, que señala que la tregua ha permitido la liberación de más de 100 rehenes y un aumento de la ayuda humanitaria en Gaza. La 30ª Brigada de las Fuerzas de Movilización Popular Iraquíes vinculadas a Irán, escuchen lo que hicieron. Habrían bloqueado un convoy estadounidense. Este incidente se produce en el distrito de Al-Narud, en Mosul, lo que para los expertos supone una peligrosa escalada con este acto agresivo. Corre el peligro de agravar las tensiones entre Estados Unidos e Irán en la región. Por lo tanto, se necesitaría la intervención del gobierno iraquí para evitar la escalada del conflicto. Movimiento que refleja una preocupante escalada en los enfrentamientos directos más allá de los anteriores ataques regulares con drones, dicen los expertos. Se espera que estas fuerzas que forman parte de las milicias pro-guirranías estén bajo el control del primer ministro iraquí. Ojo a esto. Un convoy estadounidense bloqueado por una milicia iraquí es una presión más para Biden más allá del conflicto en el Medio Oriente, en lo que se escuchan a través de los opiniólogos y también a través de los expertos en política internacional. Cinco senadores republicanos encabezados por Marco Rubio han pedido este viernes a la administración del presidente Joe Biden que prohíba los viajes entre Estados Unidos y China después de un aumento en los casos de enfermedades respiratorias en China. dicen que deben restringir inmediatamente los viajes entre estas dos potencias hasta que sepan más sobre, bueno, algunos peligros que plantea esta nueva enfermedad. Esto es lo que dice la carta firmada por Marco Rubio, principal republicano en el Comité de Inteligencia del Senado. Los aumentos de los casos han convertido este caso en un problema mundial después de que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud pidiera más información a China citando un nombre sobre grupos de neumonía no diagnosticada de niños elaborado por el Programa de Monitoreo de Enfermedades Emergentes. Los expertos suponen como una presión para Biden le piden a Biden que cancele los viajes a China. En Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong-un ha pedido que su ejército esté preparado para responder a cualquier provocación del enemigo. Esto es lo que han dicho los medios estatales después de que Pyongyang prometiera desplegar fuerzas armadas más fuertes y nuevas armas a lo largo de su frontera con el sur. Las tensiones en la península de Corea han aumentado desde que Corea del Norte lanzó el mes pasado un satélite espía, lo que lo llevó a Seúl a suspender la cláusula clave del acuerdo militar de intercambio en el 2018 con Pyongyang a declarar que ya no estaba obligado a cumplir este pacto. ¿Qué está pasando en Rusia? ¿Qué está diciendo The Economics, diario occidental? Pues esta publicación ha sorprendido a muchos en el mundo. Está apuntando a que Putin efectivamente está ganando en Ucrania. La publicación ha puesto esta portada en muchas redes sociales. Se ha vuelto muy popular. La foto del líder ruso ha señalado que la contraofensión de Ucrania se habría estancado y que la victoria depende de la resistencia, no de la captura del territorio. En Kiev, como saben, hay signos de una lucha de poder entre Zelensky y Salomny. En aquel momento, Vladimir Putin reforzó su posición. Un plan occidental por parte de los aliados para limitar los ingresos petroleros de Rusia. Fijando el petróleo en 60 por barril, también ha fracasado, dice el informe. De hecho, el petróleo en los Urales cuesta 64, casi 10% más que a principios del 2023. Rusia sigue avanzando, dice el medio The Economist, que Putin gana en Ucrania. La información dice que Rusia está mejorando sus posiciones en todos los sectores del frente, donde habría ocasionado, también dice aquí el informe, más de 125 mil bajas al ejército ucraniano. El diario The Economist ha examinado las posibilidades de Putin de ganar la guerra y dice que Occidente no está haciendo lo suficiente para detenerlo porque carece de una visión estratégica, dice el economista. Algunos detalles que nos llaman la atención, según la revista, es el hecho de que ninguna de las partes puede expulsar la otra de las zonas que controle lo que hace posible la victoria de Putin en el conflicto. La contraofensiva de Ucrania estaría flanqueada. Rusia pierde cada día más de 900 soldados en las batallas de Nabdivka y los enfrentamientos podrían considerarse en una guerra de defensores que durará mucho tiempo. Cito las siguientes declaraciones del diario Economics. Occidente podría hacer mucho más para frustrar al señor Putin, si así lo quisiera. Podría desplegar recursos industriales y financieros que empequeñecen a los de Rusia. Sin embargo, el fatalismo y la complacencia, una sorprendente falta de visión estratégica, se están interponiendo en el camino, especialmente en Europa, por su propio bien. Y el de Ucrania, Occidente, necesita urgentemente salir de su letargo. Detalles más de este artículo. Dice que Rusia se beneficia de la ayuda exterior, como lo demuestran los drones que recibe Irán y los proyectiles que recibe de Corea del Norte. Además, Turquía y Kazajistán sirven como conductos de suministros que alimentan el aparato militar ruso. El plan occidental, según Economics, para restringir las ganancias petroleras rusas también ha resultado ineficiente. El diario The Economics afirma que la gente en Rusia está acostumbrada a la guerra. Putin puede darse el lujo de dar a las familias de quienes fallecen en la batalla un salario vitalicio y la llamada élite ha reforzado el control sobre la economía del país. Frente a todo esto, no es de extrañar que el ambiente en Kiev sea más sombrío. La política ha regresado mientras la gente lucha por la influencia. Volodymyr Senesky, el presidente de Ucrania, Ibar Elisaludny, su general de mayor largo, se enfrentan. Las encuestas internas sugieren que los escándalos de corrupción, las preocupaciones sobre el futuro de Ucrania, han afectado la reputación de Senesky entre los votantes. También la revista El Economista señala que si Donald Trump es elegido presidente después de haber prometido paz en poco tiempo, Estados Unidos podría repentinamente dejar de suministrar equipos por completo. Sin embargo, Europa necesita prepararse para una caída de la ayuda estadounidense independientemente de quién sea elegido presidente. La publicación añade que no tiene sentido simplemente esperar que Rusia caiga debido a la inflación, el gasto militar y la movilización forzada, porque Putin podría permanecer en el poder durante muchos años. Europa, por lo tanto, dice El Economista, debe de planificar para el señor Putin como la principal amenaza a lo largo y el plazo para su seguridad. Rusia se rearmará, tendrá experiencia en combate. La planificación para la defensa de Europa debe diseñarse para evitar que el señor Putin sienta debilidad en su flanco, especialmente sin duda de la voluntad del presidente Trump de luchar en caso de que un país de la OTAN sea atacado. Teniendo en cuenta esto, lo mejor o la mejor oportunidad que tiene Europa para disuadir a Putin, según El Economista, es demostrar su determinación armando a Ucrania con su defensa aérea y misiles de largo alcance capaces de atacar las rutas de los suministros rusos. Los autores también afirman que, aparte de esto, el presidente Slavo parece capaz de ganar por primera vez desde el 2022 y que la falta de una dirección estratégica clara por parte de Europa es su mayor ventaja, es lo que está diciendo El Economista en su última edición del jueves 30 de noviembre. ¿Qué opinan ustedes? Y ojo porque el Banco Central ruso ha dicho este lunes, ojo, el organismo financiero de la federación ha dicho que va a reiniciar las intervenciones en el mercado cambiario a partir de enero del 2024, esto teniendo en cuenta las compras de divisas aplazadas desde agosto, así como los gastos de emergencia para financiar su déficit presupuestario en el mes de agosto. El Banco Central dejó de comprar monedas extranjeras hasta finales del año para evitar grabar las presiones cambiarias sobre el rublo, más allá de los 100 al dólar en agosto. Con esto ya es confirmado que a partir de agosto ya se confirma que Rusia reinicia las operaciones del mercado nacional de divisas relacionadas con la reposición y relacionadas con el uso del Fondo Nacional de Riquezas, teniendo en cuenta todas las operaciones realizadas por el NWF en 2023, según el comunicado emitido por la entidad. Las tropas rusas alcanzan las mil bajas diarias durante este mes, según está expresándolo la inteligencia británica, cifra similar a la sufrida por el ejército zarista en la Primera Guerra Mundial, es lo que están diciendo desde la inteligencia del Reino Unido. Fue bloqueada la frontera polaca. Para Kiev, la situación es catastrófica, está diciendo el mundo español. La situación es catastrófica en la frontera entre Ucrania y Polonia, bloqueada por camioneros polacos, donde miles de camiones están atrapados, declaró el viernes el comisario ucraniano responsable de los derechos humanos. La situación es catastrófica. Los conductores ucranianos se encuentran en una grave situación, tan grave que planean iniciar una huelga de hambre si las cosas no mejoran, dijo Dimitro Lobinets en Telegram. Los guardias fronterizos ucranianos informaron el viernes que unos 2.100 camiones estaban atrapados en el lado de la frontera polaca, informa la AFP. Las empresas de carreteras polacas bloquean desde principios de noviembre varios pasos fronterizos, denunciando lo que consideran una competencia desleal por parte de su vecino, dicen en particular que han visto caer sus ingresos y lo achacan al abandono del sistema de permisos que regulaba la entrada de las empresas de transporte ucraniana en la Unión Europea. En las últimas horas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió cambios en el sistema de movilización. El presidente Volodymyr Zelensky dijo este viernes que se necesitan cambios en el sistema de movilización militar de Ucrania. Zelensky dijo en una reunión del mando militar que se habían discutido escenarios que podrían producir resultados concretos para el país en 2024 en la guerra contra Rusia. En particular, esto se refiere a la cuestión de movilización. Todos en Ucrania entienden que necesitan cambios en este ámbito, dijo Zelensky en su discurso nocturno en video. Ucrania reivindica las acciones en la línea ferroviaria de la región rusa de Siberia. Ucrania reivindicó este viernes los ataques contra la línea ferroviaria en Siberia, a miles de kilómetros del frente, el último incidente del sabotaje reportado por un territorio ruso. Las autoridades rusas sufrieron múltiples ataques contra la infraestructura de transporte del inicio de la invasión de Ucrania en febrero del 2022, pero es la primera vez que se producen tan lejos del frente, informa la AFP. Las fuerzas rusas están intensificando los ataques contra la ciudad de Avdivka en el este de Ucrania con la intención de rodear las tropas de Kiev en un momento en el que la guerra de Moscú en Ucrania se recrudece, informa la Reuters. Está teniendo esto un coste humano extremadamente alto. Los combates recuerdan la batalla por otra ciudad oriental, Bakhmut, que cayó en mano de las fuerzas rusas el pasado mes tras meses de combates urbanos. Desde que Moscú lanzó la renovada ofensiva en torno a Avdivka en octubre, el general más alto del rango de Ucrania de expertos militares occidentales, han hecho evaluaciones poco optimistas de la capacidad de Ucrania para romper las líneas rusas. En Kiev y en las capitales occidentales se reconoce que la ocupación a gran escala de Rusia hace más de 21 meses que Moscú califica operación militar especial podría prolongarse en una guerra mucho más larga. La planta de coque de Avdivka, la mayor de Ucrania, está siendo utilizada por las fuerzas ucranianas como base y almacén de armas según Moscú. Es ahora el principal objetivo de los ataques rusos. Situada justo al norte de la ciudad de Donetsk, ocupada por Rusia en la región industrial del Donbassk, Avdivka alberga defensas ucranianas profundamente atrincharadas. En la actualidad se calculan que solamente 1.500 residentes, muchos refugiados en sótanos y bodegas, Avdivka, donde según las autoridades no queda ni un solo edificio intacto. Se considera que Avdivka es clave para el objetivo de Rusia de hacerse con el control total de las dos provincias orientales, Donetsk y Lugansk, dos de las cuatro regiones ucranianas que Rusia dice haber anexionado, pero de las que no tiene control total. La toma de Avdivka podría levantar la moral rusa y asestar golpes psicológicos a las fuerzas ucranianas que solo han logrado avances pocos en una contraofensiva lanzada en junio, dicen medios occidentales. Gracias por ver el video.